Yo también vi algo así, pero no sé, déjame ver si encuentro el video, dame un break, dale Sí, porque yo creo que ellos hicieron el verso otra vez, porque no salió en Destiny, la gente lo quería ver Yo me los hallé raro que ellos vieron que no lo grabaron, o que no estaba en vivo y no lo hicieron otra vez Uy Loco, pero que soneta con 11 equipos vivos todavía, en una pel Ojo, Paraboy, Minsk R, Minsk R llegó a las 1500 y pico ya de eliminaciones, loco No, lo agarraron brincando, que hacía brincando Paraboy, loco, que hacía brincando, men, para el lobby No, no se percató de que ese man estaba campeando a la casa No le está yendo bien ya al equipo de Paraboy para nada en la pela, así que No sé, no sé si fue lo mejor que pudo hacer irse de Nova, loco, no sé Porque yo creo que Nova ahora mismo le hace falta un jugador, loco, y Y perder a Paraboy Ojo, se lo va a llevar a todo, casi No, mentira, ni tumbó uno, yo creo que había tumbado el día allá arriba, pero se Uy, Nova le explotó el carro Nova dice, vete a robarme la kill para que tú veas Para el lobby Esos fueron los campeones de la semana pasada KSG Prefire, primero al piso Puedo hacer reacción a Gisau, el otro player de Twisted Oh, sí, sí, sí Espérate, me lo perdí Coño ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ojo, ojo Ojo No, sí, 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 muy dura que la hizo, esa jugada Como se viró loco y Oye, con esta parte del ojo de ahí, de la última, sí lo vio Y lo tumbó William, eso es lo que voy a hacer, loco Voy a reaccionar, yo le voy a dar Para adelante a esto ¿Verdad? Y voy a hacer un solo video De, de, del último día de la pel Un solo video del último día de la pel Solamente recaudando Las wins y eso Subo ese video mañana también Y entonces le reaccionamos a ese Y terminamos Uh, los Prefire Uh, cuidado Que yo creo que no va a ganar esta Contra LGD El equipo de TT también No le fue muy bien El equipo de King El equipo de King no le fue bien El equipo de Jimmy no le fue bien El equipo de Paraboy no le fue bien Order está en tercer lugar Pero no, no, no voy a hablar más nada Porque estoy muy fando aquí Estoy muy fando de Nova Le daré otros versus Ah, no, manito Joseph, mañana Ah, con Dios por delante ¡Oh, la granada! ¡Tumba a su compañero! Oh, ya iba a decir Vamos a ver, ¿hora? ¿Hora? Ah, no Nah Muy bien Muy bien las goles de ahí GG's Se llevan la primera Vamos a ver La segunda KSG Contra RSG Para terminar la partida Todavía sigue en primer lugar TC Eh, un 4 versus 4 Interesante Este final aquí de partida Ese man que se llama Bay Alguien me dijo en los comentarios Ayer creo que si yo le había reaccionado A un tal Bay ¿Verdad? ¡Ese que está ahí! Ya encontré el video De Alpha 7 Versus al equipo De King ¡Ojo! ¿Dónde? Le reaccionamos a esos dos locos De una vez Para subirlo mañana ¿Qué fue lo que está diciendo? ¿Qué fue lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo esta gente? No, 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 no. 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 Ah, yo creía que era uno que quedaba, loco. Tú usas mi contenido para aprender español, loco. Sí, manito, toma la mía que estoy reaccionando. Cuando estoy reaccionando, de vez en cuando hablo mucho y de vez en cuando no hablo tanto. Tercera partida. No, 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 no. Sí, yo creía que era un solo, loco. Cuando vi a ese tigre que salió de las cenizas como el ave fénix. Como salió de las cenizas como el ave fénix ese man. Buena la de esto. No va a puchar, no va a puchar. Va a buscar rematada. Coño, pero él sabe para dónde se está yendo el tipo, loco. Tú viste, le tiras la granada ya mismo. Uno por uno lo están eliminando. ¿Quién ganará esta tercera partida del día? Último día del apel esta semana. ¿Quién se declara campeón? Ese equipo de ST es donde va los jugadores de IHC. ¿Recuerdas en las noticias que te puse? Oh, sí, 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 ¿verdad? Bueno, mi loco. Ese push que ustedes hicieron ahí. Fue como decir, loco, las kills andan de gratis por aquí. Las skins de armas en chino son muy futurísticas. Sí, loco, todo, literalmente los carros, todo. Y el vato que se quedó atrás dije, bueno, yo soy más inteligente. Para hoy no juega para Nova, no. Para hoy juega para JDE. Uno de los equipos que está por aquí abajo, loco. Por ahí abajo está con 59 puntos nomás. Oh, ahí lo están viendo buggeado. Ahí lo están viendo buggeado. GGs. Ahora, 5 kills. Oh. No le van a pushar. Yo creo que no le van a pushar a LGD. ¡Ojo la de esto! Buena. Ahora, si yo fuera Nova, si le pucheo a esto, loco. Vamos a ver. ¿Tienen zona? No, está cerrando ya la última zona. Perfecto. Prefire. Casi. Lo único que me demostró este día de PEL es que JDE despierta solo en Miramar. ¿Verdad? No. No he visto el primer Miramar todavía. No me da spoiler todavía. No me da spoiler. Ah, pero order. Ay, Dios mío, no. Ay, esa de todo va muy bien. Ay, esa de todo va muy bien. Wow. Como que se viró el papel, loco. Se viró la página y LGD comenzó a jugar muy bien. Back to back chicken dinner lo van a conseguir. Si no es que viene en la mano. Oh, no. Ese man va a morir. Nova, no le queda nada de vida. Y gana ese man de STD. No mames. Wow. ¿Dónde lo transmiten? En YouTube, manito. Tu boca PEL live y te aparece. Wow. Eso fue un timing perfecto, loco. Literal. Vamos a ver. Cuarta partida. Loco, que bueno. Le salió el tiro por la culata. Todavía no sabemos si el equipo se puede recuperar, loco, en las próximas semanas de la PEL. Pero necesitan mucho trabajo porque se están quedando. Ya van dos semanas consecutivas que se quedan por abajo en la tabla. Ojo. El equipo de King. RSG. Bueno, para el lobby, el equipo de King. Queda solamente el Flower Sea. GG. Le está haciendo un muy buen pre-fire, loco, a ese man de WVG. Es uno versus uno. Es uno versus uno. Ah, bueno. Vino RSG por la espalda, para el lobby. Y ahora, ¿qué va a hacer este man? Le están cayendo atrás. ¡Uh! GG's. Y mira este, mira este. Ya lo vieron. Oh, no, no. Va a usar el desnivel. Significa se va a acercar al árbol. Pero ese tipo de Bay. Oh, sí. Ya yo me recuerdo, William. Ese tipo de Bay es del equipo que tú me dijiste. Ajá, de IHC. No tienen zona, los muchachos de RSG. Y este tipo está full boost. Pero ya ahí salió el buggy. Se jodió. Los dos salieron en el buggy, mi loco. No, se quedó uno arriba. Ok, está preparando la de esto. Se paró, se paró. ¿Quién disparó? Oh, Bay fue que disparó. Parece que él está disparándolos al busto y eso, para salir de ahí. Para ver dónde se encuentra ese último. Ahí cerró la zona. La última zona. ¿Quién la va a ganar? TC con un jugador. O RSG con dos jugadores. Con un total de 7 kills. Nada más entre esos dos. El verso contra los dos está difícil de ganarlo. Está difícil de ganarlo. Si no es que pegue una de esto aquí. Y bueno. Brilla, mi loco. Brilla ahí con el clutch. La de esto. ¡Uh! La calentó demasiado. De oposición, eh. ¿Se desesperó? Loco, ¿cuánta granada tiene? ¿Cuánta granada tiene ese tipo, loco? Loco, pero tiró todo eso, paná. ¡Oh! Loco, si ese tipo hubiese clochado esa partida, manito. Si ese tipo hubiese clochado esa partida. Ok, aquí tenemos el Miramal. ¡Ojo! ¡Uy! El equipo de Kim acaba de eliminar al equipo de Jimmy. Y viene ahora el equipo de Parra. Voy a eliminar al equipo de Jimmy. Yo creía que eran del mismo equipo que se estaban dando. Dame un vuelo para adelante, porque yo creo que queda otra partida más. Ah, no, ah, no. 4 vs. 4. Nova contra JDE. Paraboy vs. Order. Tenía como 7 granadas. Ese man tenía, chacho, granadas por aquí, por allá, por todos lados. Déjame ordenar, déjame ordenar comida también, mi gente, porque tengo un hambre yo. Yo quería salir a buscar comida, pero no sé. Ah, sí, yo ordeno comida un rato. Siento que los equipos más completos en la PEL vienen siendo Tiamba, LGD, WG, RSG a veces. No, no, tú tienes razón, loco. Esos son los equipos que tú, estamos viendo en los mundiales también. Es por esa razón de que ellos vienen estando más completos que los demás. Por eso era que, por eso es que varios jugadores se fueron a nuevos equipos. La mayoría de estos equipos tienen un nuevo jugador. Ahora, RSG tiene uno o dos jugadores nuevos también, pero mira, están metiendo mano. Vamos a ver, se están moviendo. ¿Quién va a ganar este verso entre Order y Paraboy? ¿Iba a salir a buscar carne? No, no, loco, un otro torneo. Iba a salir a buscar un otro torneo con carne, sí. Así sí. Bueno, tumbaron a una pieza clave de JDE. Vamos a ver si eso significa que si en ese man, JDE viene siendo una M. Lo dejaron a que muera. Ojo. Ok, lo remataron. Se quedó parado. ¡Oh, se apió del otro lado! No, Paraboy, te lo hicieron, pero hermoso ahí. ¡Uf! ¡Wow, loco! Sí, ese man, Minsk R. Se la hizo muy bien, brother. A mí, el Nova se la hizo muy bien aquí al equipo de Paraboy. GG's, loco. Están pasando vergüenza. Contra Order. Su ex equipo. Ok, última partida. Esta decide ya... cuál es el equipo campeón de la cuarta semana de la PEL. JDE. Sí, mira, es verdad lo que tú dices. Mira, Mar es el mapa donde JDE está mostrando más, ¿no? De que juega bien. Y lo vemos ahí abajo como quiera con 86 puntos. No es suficiente, ni para subirse un top 5 ni nada. Para subirse un top 5, ahora mismo tienen que hacerlo con un total de... Matarse a todo el mundo ahí que queda. El actual mejor equipo diría que es TT. Esos tipos se mantienen constante en la cima. No, loco. Ellos, mira, fíjate que ellos estaban abajo. Hoy estaban abajo. Comenzaron abajo y mira qué rápido subieron. Eso sí te lo doy. Pero lo que viene siendo LGD, RCG. Yo siempre lo estoy viendo a ellos arriba. Nova también. Un equipo que se mantiene. Que la primera semana fue la única que lo vi en el piso. ¡Ojo! Piqueo para el lobby. Otra vez Nova contra... Contra JDE. Minsk R sigue vivo. Pero bueno. Pero bueno. Por eso es que este man loco, ¿eh? Por eso es que este man... Es el carrito de Nova ahora mismo. Es duro, loco. Minsk R es durísimo. Muy buen jugador. Yo quiero que Paraguay mate a Order. ¡No! ¡Qué mufa, loco! ¡Qué mufa! Le acabo de pegar a Paraguay. La de esto. ¿Qué? ¿Sea granada no la explotó ahí en el humo? ¿Dónde está Zook? Yo creo que estaba en WVG, ¿sí? Hay Order. Hay Order. No, para el lobby. Buena, 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 buena. Pero ahí viene KSG. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? Ahí viene KSG. Con dos tígeres full vida. Dos veces o tres. No van a ir a Paraguay. Creo que lo vieron, el que se puso detrás del carro. No estoy seguro. Yo cabal. ¿Qué es lo que tú dices, manito? Cabal las hades. Lo mufé sin querer queriendo. Verdad, yo dije que... Yo espero que Paraguay lo mate a Order. Y ahí viene Order y le explota el carro. Uno versus uno, contra uno versus uno. Esto está bueno. Esto está bueno, pero esto tígeres tiene... Ok, esto tiene una granada más. Tiene dos molotov. Mira ese tipo, loco. Ese tipo es duro. Minsk R. Sí, es la clave. Él es la clave del equipo ahora mismo. Sin ese, no ganan ni una sola partida. En la pel completa, los chicos de Paraguay. Paraguay es duro, mi gente. Pero sin Minsk R. Ese equipo... Este equipo no va para ningún lado, loco. Yo creo que Minsk R. Era el último, sino el antepenúltimo. Los campeones de la cuarta semana. Vienen siendo los chicos de TC. Muy buen jugado. Muy buen jugado. No los vi ganando partidas. Creo que ganaron la primera... No, LGD fue que se llevó la back-to-back, ¿verdad? Pero entonces estos muchachos se llevan... Este trofeo para su casa. Dan un trofeo todas las semanas. O ese es para la final. William, yo quiero que tú me averigües algo, loco. El concepto de la pel. Cómo van a la final. Cómo se deciden quiénes van para la PMGC. Todo eso. O le dan un casco, ¿eh? Le dan un casco, está bien. Se lo merecen, se lo merecen jugar muy bien. Vamos a ver cómo terminó la tabla. El MVP de esta semana, miren quién fue. Order. Order en la casa. El MVP.